Pato Asalado Todo lo que conlleva hasta esa botella que ustedes ya se toman muy a gusto, que con refresquito, que con sal y limón, ya saben, muy muy clásica de nosotros los mexicanos. Vamos a conocer el proceso, acompáñenme. Bueno amigos de Café con Aroma Vallarta, estamos en esta sección de Pata Salada y hoy tenemos al señor Aureliano que nos va a explicar un poco el procedimiento para la destilación y creación del tequila. ¿Cómo está señora Aureliano? Muy bien, gracias por venir a visitarnos, esta es una fábrica familiar. Si es lo que estamos viendo, que se hace de manera artesanal, muy natural y es un negocio familiar. Así es, por muchos años hemos querido conservar la tradición de hacer el tequila como antiguamente se hacía, o sea, de coser nuestro agave bajo tierra y cubierta con hojas de palapa para que le dé ese sabor típico al tequila mexicano. Justamente explíquenos un poco, ¿cuál es el procedimiento para la fabricación del tequila? Bueno, todo empieza cuando se gima el agave, debe tener 8 años de antigüedad para que produzca 7 botellas por planta. Después de 8 años, esa planta al cortarse, nace un pequeño bebé que se llama un rizoma y lo volvemos a plantar. Así que a través de los años seguimos usando la misma planta para producir tequila. Después de cortado, se mete a unos hornos que abajo se le pone madera de roble para que le dé el típico sabor al tequila. Le aventamos piedra volcánica. Cuando está el rojo vivo la piedra, se avientan 200 piñas adentro a cocinar. Luego se tapa con hojas de palapa para así mismo sacarlos y triturarlos. Oiga, cuéntenos un poquito la leyenda porque hay una leyenda muy interesante en torno aquí al agave, ¿verdad? Oh, sí, así es. Cuenta la leyenda que hace más de 500 años un rayo accidentalmente golpeó una de estas plantas. Si se fijan, parece como para rayos. Y en segundos la calcinó. Al calcinarlo, la gente de aquel tiempo vieron que salía un jugo dulce de ahí, lo probaron y vieron que con ese jugo se sentían fuertes y contentos. Y pues hasta la fecha la gente se sigue sintiendo fuerte y contenta. Y sí, definitivamente, contenta sobre todo. Sí, así es. A la llegada de los españoles, ellos trajeron unos alambiques que son herencia de los árabes y nos enseñaron a destilarlo. Y hasta la fecha se hace el mismo procedimiento que antiguamente se hacía para producir tequila. Esto es con el fin de conservar la tradición real del tequila. Y sobre todo el sabor, ¿verdad? Porque así debe de cambiar mucho todo este procedimiento. El que apapachen a la plantita, obviamente, para que tenga ese proceso de que se les dé el tiempo necesario a cada una de las plantas para que crezcan. Cambia mucho el sabor, ¿no? A que se lo hicieran de manera industrial. Oh, sí. No aceleramos con ningún tipo de químicos el crecimiento de la planta. Lo dejamos hacer que sea forma natural de ocho años. Asimismo, el cocimiento se hace en forma muy rudimentaria para así extraerle todos los sabores típicos del tequila. Pues vamos a checar todo este proceso porque están aquí todas las instalaciones. Vamos a conocer paso por paso para ver a dónde llegamos hasta el tequila y darle una probadita. Bueno, pues ahora estamos viendo de lo que nos hablaba este horno que hace el agave de manera natural. ¿Qué es lo que se hace en este horno? Bueno, este horno es típico de hace 400 años, como se hacía originalmente el tequila. Al fondo de este horno le ponemos madera de roble. Encima le aventamos roca volcánica. Y cuando la roca volcánica se pone al rojo vivo, aventamos 200 piñas a cocer aquí. Esto lo cubrimos con hoja de palapa y encima arena del río. Y así lo dejamos como si fuera una barbacoa. Lo dejamos por dos días para que se impregne del sabor del roble. El agave. De aquí el siguiente paso es triturarlo. Ya estamos acá de este lado. Tenemos una enorme piedra. Explíquenos de qué se trata esto, señor Aureliano. Así es. El siguiente proceso, esta piedra se llama una taona. Se ha usado por muchos años. Esta piedra la usamos para triturar el agave. Nuestro agave. Y lo hacemos con la ayuda, como lo vimos anteriormente, de Panchito. Una mula que nos ayuda a hacer este trabajo. Aquí adentro de esta taona queda la fibra. La fibra tampoco se desperdicia. La fibra se une con lodo y barro para hacer nuestros ladrillos y tejas y pisos de la misma planta. El jugo que sale de esta taona se lleva a fermentación a unos contenedores de plástico y ahí lo fermentamos en una forma natural para que no pierda el sabor original del tequila. Bueno, ahora sí estamos ya en el proceso de destilación. Explíquenos un poco, señor Aureliano, en qué consiste todo este proceso. Oh, claro que sí. Este es el método antiguo de producir tequila. Aquí tenemos unos destiladores que son herencia de los árabes para con los españoles. Los españoles nos los trajeron aquí a México. Y todo consiste en poner agua del río en la parte superior. Hay un contenedor abajo de esta agua en la cual ponemos 200 litros de fermento. De esos 200 litros de fermento, nosotros obtenemos 20 litros de tequila. El resto desaparece y se va a la atmósfera. Nosotros decimos que nosotros agarramos 20 litros y los ángeles que están en el cielo agarran 180, más que nosotros. Ocupamos el agua del río porque al estar hirviendo el concentrado, suelta un vapor caliente. Ese vapor sube, golpea el contenedor de agua y se condensa en pequeñas gotitas que va saliendo. Adentro hay un aljibe y viene a dar gota a gota a este contenedor. En toda una noche agarramos un galón como este de tequila. Nosotros le recomendamos a la gente no tomarlo directamente de aquí porque es un poco fuerte. Tiene hasta 57 grados de alcohol. La mejor manera de probar un tequila es a 38 grados. Pues ahora sí vamos a probarla, ¿no? A ver, señora Aureliano, vamos a darle el visto bueno al tequila. ¿Cuál vamos a probar? Uno de sabor para que no sienta yo que es tan rígido el asunto. Si se fijan, esta botella está a punto de congelarse. Siempre que tengan alguna botella de tequila pueden meterlo en el congelador. Ustedes saben que el alcohol jamás se congela. Y de esa manera despierta todos los sabores que trae el tequila. Ya probé café, ya probé mandarina. ¿Cuál nos falta? Ahora sigue uno de almendra. En este sí vas a tener que tener un poco de cuidado porque por muchos años esta bebida los nativos la han usado como un afrodisiaco. Ah, ¿qué tal? Entonces ahí sí, denme un vaso grande, por favor. A ver, ¿cómo se brinda? Ok. Subo la cima. Subo la cima. Bajo la cuesta. Bajo la cuesta. Tomo el tequila. Tomo el tequila. Que nada me cuesta. Que nada me cuesta. Salud. Salud. ¿Qué tal? ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! Tiene un ligero sabor ahumado que es el típico del tequila real mexicano. Sí, adquiere un sabor diferente. No es como el tequila. Yo he probado otros tequilas. Digo, obviamente creo que todos hemos probado tipos de tequila. Pero sí, redunda mucho el sabor en el tipo de barrica y en el proceso en el que ustedes hacen el tequila, ¿verdad? Así es. De esta manera es muy suave la garganta. No necesita disfrazarlo ni con sal ni con limón. Es realmente muy suave para tomarlo y acompañarlo de un buen puro o un buen cigarro. Pues muchísimas gracias, señora Aureliano, por este recorrido del tequila. Me voy como araña fumigada. Me dio turulata, pero está delicioso. Gracias por hacer de esto un proceso artesanal y natural. Ok, le hemos querido conservar así por muchos años. Es una vieja tradición mexicana elaborar el tequila de forma artesanal. Pues como ven, amigos, este es el proceso para llegar a la bebida que es el tequila. Y esto es para ustedes de pata salada. ¡Nos vemos la próxima! ¡SALUD! ¡SALUD!